Así es señor, Pablo Ruiz presentando Renacer Quiero volver, como es el tema, perdón Pablo Quiero verte, Pablo Ruiz La vieron regresar Acompañada recorrió el viejo San Juan No lo voy a negar Siempre he soñado con volvernos a encontrar Quiero verte, soy sincero Porque tú nunca escuchaste mi verdad Quiero verte, confesar Que sin ti yo ya no tengo realidad Quiero verte, reprochar Que esto olvido una tortura sin final Quiero verte Quiero verte Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte hoy Habla mi corazón Sigue latiendo Viva siempre la ilusión Quiero escuchar tu voz Y revivir en un segundo Nuestro amor Nuestro amor Quiero verte Porque es cierto Que perderte es un pecado Sin perdón Quiero verte Porque es cierto Que sin ti ya no he encontrado la razón Quiero verte Y en tus ojos Revivir por un segundo Nuestro amor Sin rencone Sin rencones Quiero verte Quiero verte Y arrancarme de una vez Este dolor Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte Porque guardo aquí escondida una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo Oh, 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 oh Tenga, estarte aquí Quiero verte hoy Tienes que escuchar esta canción Yo quiero verte de nuevo Y tener la suerte De poder besar tus labios Y abrazarte firmemente Sinceramente Aún estás en mi mente En cada pensamiento de mi vida Estás presente Y en yo confío Para que me saques de este lío Es que yo quiero tu calor Ya no quiero sentir frío Si tú no eres hermoso Y nadie en mi mundo Está vacío Quiero verte a mi lado Y que siempre te dejo miedo Quiero verte Reguntarte siempre La que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte Porque guardo aquí escondida Porque guardo aquí escondida una esperanza Y que siempre sepa que otro es dueño de tu amor